En delicado estado de salud permanece un joven que sufrió un accidente de motocicleta. El hecho ocurrió cuando el joven se desplazaba el pasado lunes festivo a bordo de su motocicleta en la vía San Martín Aguachica y al parecer perdió el control del vehículo chocando un objeto fijo. Tras el aparatoso accidente, la víctima, que fue identificada como Omar José Sánchez Medina, fue auxiliado por transeúntesis traslado al centro médico más cercano y posteriormente a una clínica de Baidupar, en donde permanece bajo pronóstico reservado. Los familiares y amigos cercanos de Sánchez se encuentran a través de redes sociales pidiendo cadena de oración por su pronta recuperación.